¡Suscríbete! Ya no voy a obligarte a que te quedes, ya no voy a detener tu corazón. Que se los vamos a presentar y vamos a irlo conociendo poco a poco en esta entrevista. Pero antes vamos a saludar a Jordi. Jordi, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estamos? Están, pues, perfectamente. Como bien ya lo mencionaste, estamos agradecidos de que nos estén dando seguimiento con esta sección, El Punto Ciego, donde les vamos a conocer, pues, lo que es la música. Ya tenemos deportes también, tenemos lo que son artes. Y, pues, para que la gente se divierta y, pues, tenga algo que ver en esta pandemia, ¿no? Que desde casa nos vea y tenga algo con que entretenerse. Y, pues, les damos también ese gusto, ¿no? De pasar un buen rato con nosotros, pues, virtualmente. Pero, pues, vamos a darle, Mike. Sí, claro, claro. Y, además, sobre todo, trayéndoles nuevas propuestas. Gente que, para que conozcan nuevos intérpretes, nueva música. La verdad es que música muy fresca. Música que hace bien al día a día. De nosotros siempre le hemos dicho que esta vida no sería la misma si no tuviéramos la música. Así que, el día de hoy está dedicado a un cantante de origen boliviano que estuvo también en tierras mexicanas por acá hace un par de años. Él nos va a platicar un poquito su historia y todo lo que viene promocionando, ¿sale? Señores, con ustedes, Jonathan Rapun. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Gracias por este espacio, Mike. Un saludo también, Jordi. Gracias por darme este pequeño tiempo. Y, bueno, vamos a hablar sobre un poquito lo que he venido haciendo todo este tiempo. No, hombre, de verdad, el placer es para nosotros. Gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo y traernos a conocer tu música para la gente que no la ubica, para que de una vez empiece a conocer. Pero vamos empezando ahora sí que por el inicio, amigo. ¿Cómo empiezan tus inicios en la música? Estuve leyendo que desde muy chico estás metiéndote poco a poco y descubriendo tu gusto por la música, la composición y todo. Bueno, en realidad, yo inicié gracias a mis padres. Gracias a mis padres que, bueno, mi mamá es profesora de música titulada y también es enfermera. Entonces, ella me enseñó las primeras notas en el piano, me enseñó un poquito de solfeo, lo bien básico. Entonces, a identificar las notas, ¿no? Entonces, mi padre, por su lado, él fue el que me llevó luego a una escuela de música acá en mi ciudad. Ahorita me encuentro en Trinidad Beni, Bolivia, que es mi ciudad de donde yo soy. Entonces, ya estoy viviendo en otra ciudad de Bolivia. Entonces, allá ya estoy viviendo hace unos ocho años. Entonces, hoy, por fiestas de fin de año me he venido acá. Entonces, y justo cuando estábamos, cuando estaba saliendo el video y todo esto, me recordaba y me ponía a charlar con mis padres. ¿Cómo fue que me ayuden a recordar cómo fue mis inicios? Y yo solito ahí también estaba recordándome, porque aquí, por ejemplo, en mi casa, en la casa de mis padres, aquí tengo mi primer teclado, mi primer piano. Entonces, que me compró mi padre más o menos en el 96, 97. En 1996, 97, por ahí. Entonces, yo no sabía absolutamente nada todavía, pero ya estaba ahí el teclado, ¿no? Entonces, y lo guardo. Y bueno, desde cuando cumplía, prácticamente serían unos siete, ocho años, fue que ya empecé a ir a la escuela de música por mi lado. Y de poco a poco me le fui agarrando el gusto a la música, al piano. Entonces, porque como todo niño, quiere jugar al fútbol, ¿no? Entonces, yo quería salir con amigos. Yo veía que mis amigos se iban a jugar o entrenaban. Entonces, pero yo me recuerdo muy bien, a las cinco de la tarde, yo ya tenía que estar listo para ir a la escuela de música. Mientras mis amigos estaban yendo a jugar fútbol. Entonces, gracias a ellos fue que le hallé el ritmo, ¿no? Le hallé el gusto a la música. Y de ahí, por sí solo, fui aprendiendo, fui aprendiendo. En realidad, toda mi vida he pasado clases de piano. Prácticamente así, pensándolo bien, toda mi vida. Porque hasta que salí de colegio, también seguía. Entré a la universidad, bueno, estudié la carrera de música. Entonces, ahí, entonces, profundicé más mis estudios en piano. Y luego, paralelamente a eso, el canto. Dije, bueno, si ya yo sé tocar piano, entonces, bueno, me falta complementar. Entonces, si a mí me gusta cantar, por ejemplo, yo crecí musicalmente escuchando Sin Bandera, Camila, Rey, entre otros, Luis Fonsi. Entonces, Cristian Castro también. Entonces, eran mis máximos exponentes referentes en cuestión de la música, en cuestión de técnica musical en el canto. Entonces, ¿por qué no? O sea, si me gusta escuchar eso, yo algún día quiero cantar como ellos. Entonces, ¿por qué no me preparo? ¿No? Entonces, así fui profundizándome como unos dos años estudiando también canto. Aparte de la carrera. Ya no voy a obligarte a que te quedes Ya no voy a detener tu corazón Si decidís alzar el vuelo Otros brazos, por favor, no vuelvas más Pues, bueno, es algo admirable también porque iniciaste desde cero. También te ayudaron tus padres. Eso es algo que a veces, en algunas ocasiones, no es muy común, Pero dices que tu mamá ya es experta en lo de la música en este tema Y pues, también por ti, que quisiste, ya tenías el talento del piano Que yo me imagino que nada es fácil, no, nada es fácil en esta vida Y nadie inicia aprendiendo, obviamente Y además el canto, hemos escuchado de personas que pueden tocar el piano Pero a la vez no pueden cantar, no están como que descoordenados ¿Aquí cómo fue para ti todo el proceso desde que iniciaste el piano? ¿No hubo ningún momento en el que te desesperaras? ¿En un momento en el que, también cuando quisiste implementar el canto con el piano ¿No hubo algún momento en el que fuera frustrante? Bueno, al comienzo, como todo a inicio, ¿no? O sea, todo a tropezones, como se dice Yo intentaba, porque ahí es como que el cerebro se parte en dos, ¿no? Porque tengo que cuidar las notas que tengo que tocar Pero también tengo que cuidar la afinación Y no olvidarme la letra que voy a cantar Entonces, al principio sí fue Poco difícil, ¿no? Poco difícil esa coordinación Entonces, pero, como decía, como crecí escuchando las baladas De los músicos que nombré Entonces yo decía, o sea, me ponía, era muy detallista Antes vendían los, bueno, no sé si se irán Los DVD, ¿no? Entonces me compraba Y yo miraba así sus conciertos en vivo ¿Qué era lo que hacían? ¿No? ¿Cómo tocaban? ¿Cómo separaban? ¿No? Entonces, la manera de cómo interpretaban Entonces yo aprendí primero así, imitando, ¿no? A ver cómo separa A ver cómo pone estas notas Estudiando las notas que hacían Porque para un músico, por ejemplo A mí me llama mucho la atención Las notas raras Así le ponemos acá con otros amigos Las notas raras, que no son muy comunes ¿No? Entonces yo, guau, ¿qué hace ahí? Entonces, tratar de tocar esas notas raras ¿No? En ese tiempo yo así las llamaba Y cantar O sea, era un reto para mí Entonces de ahí fue cuando ya me Bueno, dije Quiero ser así como tal persona Entonces tengo que sentarme a practicar A estudiar ¿No? Y sacrificar mis horas Ya cuando fui, o sea, a los 13, 14, 15 años Ya sacrificar mis horas quizás de deporte O de salir con amigos O salir con alguien Entonces, ¿no? Me veía sentar ¿No? Entonces es increíble como yo pasaba Horas y horas y horas y horas así Entonces, este Y luego eso fue fluyendo ¿No? Entonces, incluso antes de estudiar música Yo tocaba en la iglesia Yo empecé en la iglesia tocando Entonces Yo Escuchaba las canciones Y yo las tenía En la cabeza Entonces Se me venía a la mente Ah, puede ser esta nota Puede ser esto, esto ¿Te la sabías? Me decían No, no me la sé Pero voy a practicarla Y la sabía O sea, es como que mis dedos se movían ¿No? Entonces eso era gracias a la práctica Entonces Creo que Ese pequeño paso difícil Creo que fue muy corto para mí Entonces Fue más fácil asimilarlo Y ahora me dices Que no fuiste importante Cuando buscabas mi calor Yo estaba ahí Pero buscaste otro cielo Otro sol Otras mañanas Junto a él Y aunque me duele Sí, claro Además Pues partimos del gusto Que traías la pasión Te gustaba Entonces Como dices Yo los veía Yo los Hasta la manera En cómo se para Cómo llegaban a una nota Como aparte Hablas de intérpretes La verdad Los que comentabas Te ahorita Son muy buenos La verdad es que Es como la base Que tuviste Y se nota Se nota En tus canciones Que traes Como esa escuela Por gusto Es Me gustó Yo los quise imitar Pero Una vez que entras Ahora sí Ya de lleno A este mundo Maravilloso Mundo de la música Cuando te toca ya Como tal Grabar en un estudio Hemos platicado mucho Que de repente Es algo que la gente No lo ve La gente de repente Nada más ve El producto final Una canción Que quedó bien Puede que les guste Puede que no les guste Pero es el producto final Pero para llegar A ese producto final Pasaron muchas cosas ¿Cómo fue para ti Ese proceso en el estudio? ¿Fue frustrante? ¿Fue tedioso? ¿Fue difícil? ¿Te salió nato? Porque cada quien Vive experiencias diferentes ¿Cómo fue ese estudio? ¿Ese proceso ya en el estudio? Bueno Esta canción Al menos tuvo Como tres cambios Porque yo Ya para grabar Soy muy muy detallista O a veces Perfeccionista Entonces Quizás ese día Me gusta Excelente Ya estuvo Se imprime Pero el otro día Pero el otro día La vuelvo a escuchar No puede ser Que esto Entonces Yo estuve trabajando Yo estuve trabajando Con dos personas Un arreglista Y bueno Y el productor El primer productor Que me hizo la maqueta Entonces El arreglista Se llama Luis Fernando Montoya Que bueno Lo va a ver también Este video Entonces A quien agradezco Porque en realidad Esta canción Fue un proyecto De la universidad Entonces Me dijo Si me animaba Yo le dije Buenísimo Dale Yo tengo todos los derechos De la canción Así que Si quieres hacer un arreglo O algo Vamos dale Yo te la cedo Entonces Así empezó Entonces Él desde ese tiempo Empezó a hacerle los arreglos Entonces yo trabajaba con él Y Y ya Ahora Para ponerlo ya Con el primer productor Wow Salió bonito Y todo Entonces También ahí Fui hablando a músicos Entonces yo le decía Si Yo tengo aquí Es como que yo la tenía aquí En mi cabeza Todo lo que Como quería que suene la canción Entonces Yo quiero que vengan unos violines Acá en este lugar Yo quiero que la batería Suene más o menos así El bombo más profundo El bajo así Entonces Gracias a Dios En todo este tiempo De formación También he estado Practicando Batería Y bajo Bajo electrónico Entonces Por eso es que Tengo todo eso Ese sonido Ya en la cabeza ¿No? Que quiero plasmarlo En una producción Ahora El producto final Que ya se hizo Con una productora Que está en La Paz En la ciudad de La Paz De acá Bolivia Entonces ya fue más fácil De ensamblarlo Porque ya estaba la idea ¿No? Ya estaba concreta Entonces Ahí hablamos A otro guitarrista Entonces Otro guitarrista Muy conocido también De acá De Bolivia Que se llama Ricardo Que se llama Ricardo Padilla Que se llama Ricardo Padilla También a quien agradezco Por haber grabado Esa guitarra Es un muy buen guitarrista Entonces Fue más fácil Fue más fácil Ensamblar Entonces Ahí fue como que ¡Wow! La disfruté ¿No? La disfruté mucho Entonces Con conocimientos también Que tenía de producción Cuando estuve por México Estuve trabajando también En una productora allá Entonces Ahí también surgieron Más Más conocimiento Y más recursos Para meter a mi producción Exacto Es algo que nunca Dejas de aprender ¿No? Como todo Es la verdad Sigues mejorando Sigues aprendiendo Y pues Para que todo Lo que hagas En un futuro Te salga mejor Y aquí Como lo comentó Mike Las horas El tiempo que te llevas En el estudio Pues sí puede ser Mucho No es solamente Pues pararse En un micrófono Cantar Y la otra persona Grabando Es mucho más Que eso Va más allá Y pues Solamente aquí Es tu canción Tú Se diste todo Para que fuera Se hiciera Este producto final Y pues también El video El video Este Tú también estuviste Involucrado En cada uno De los detalles O dejaste que Pues alguien más Metir a su creatividad Propia O que te diera Más ideas Claro En realidad Poco estuve metido También en todo Lo que es el video El director Se llama Juan Ramos Que también lo conocí Tiene buena trayectoria En cuestión De dirección Entonces El que estuvo Encargado De las camas Y todo eso Se llama Ricardo Melgar Es un gran amigo Entonces Él también aportó En la idea Miraba hacer así Estas locaciones Y ahí complementaba ¿Y por qué no Hacemos esto? ¿Por qué no hacemos Esto otro? Entonces Y ahí La verdad Es que Es que Tuve Un gran equipo Detrás Parece que no Entonces Hay otras personas Que dicen No, se ve muy bonito Pero la verdad Es que hay un gran trabajo Detrás de eso ¿No? Entonces Como Asesora de imagen De moda Vestuario Maquillaje ¿No? Entonces Incluso el catering ¿No? Para la comida El transporte Entonces Yo agradezco A cada una De las personas Que estuvieron Porque fue La verdad Que fue Fueron casi 27 horas De grabación O sea Seguido O sea No hubo descanso La verdad Y terminamos Más o menos Grabar 3 en la mañana Por ahí ¿No? Entonces De 3 de la madrugada ¿No? Entonces ya Como que las últimas tomas Y ahora como que Ya quería Ya quería que terminen Y me decían No, no Sigamos Sigamos Sí Entonces Eso agradezco También porque Porque es un gran reto Para los chicos Que estuvieron Grabando Grabando Todo este videoclip Porque Les propuse Este video Va a salir Afuera de Bolivia Entonces Siempre Bueno Acá por ejemplo Hay a veces Algunas personas Que hablan 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 Y la verdad Al momento De la verdad No lo sacan Entonces Estábamos ahí Y estaban un poco Temerosos también Si iba a salir O no iba a salir Entonces yo les dije Sí, este es un producto De exportación Entonces Metámosle Se animan Nos animamos Entonces así Así fue que Iniciamos Con todo el equipo Entonces Y agradezco También a las Modelos Que estuvieron Una de ellas Se llama Linda Padustini Que estoy muy agradecido Con ella Que es asesora De moda De imagen Y también Accedió a salir En el video Otra Que es mi alumna De canto Que se llama Rosette Igual es la segunda Actriz que salió También ahí Entonces Accedió también Salir En el video Y otro gran amigo Que es un amigo Venezolano Que es vocal coach También Y bueno También se quiso sumar Se quiso sumar Él se llama Eladio Figuera Entonces Ahí grabamos Estuvimos Él nunca había grabado Me dijo Entonces Pero vamos Metámosle Entonces Fue un día Pesadito Pero muy divertido Claro Que a fin de cuentas Es lo que Lo que llaman De repente Es como Lo que mencionábamos Del estudio De repente Son horas Cansadas De estar grabando Pero ya que ves El resultado final Dices Pues valió la pena Completamente Y específicamente En el video Así como lo mencioné La verdad es que Es un excelente video Es una excelente canción Creo que Que es un tema Muy Muy fresco Y agradezco No criticamos Nosotros ningún tipo De género de música Nos gusta todo Pero yo si agradezco Personalmente A la gente Que se anima A hacer algo Que son sus raíces En este caso Por ejemplo Se da mucho Que en esta época Está de moda Pues que lo urbano Que el reggaetó Que los títulos Y mucha gente Se suma a eso Y se agradece También han salido Buenas colaboraciones Habrá la gente Que no le guste Es respetable En todo momento Pero lo que yo respeto Sobre todo Es que sean fiel A su proyecto Por ejemplo Tú mencionaste Algo muy importante Que dices Que desde niño Desde muy joven Te gustaba la balada Te gustaba Como la balada pop Y al momento De hacer tu material El propio Sacas algo parecido Entonces A lo mejor Lo más fácil Sería Me monto En algunas bases De ritmo movido Y como es lo que está pegando Hasta cierto punto Sea Lo más cómodo No fácil Porque no es fácil Como lo más cómodo Para que pegue Porque es lo que está de moda Pero no Tú decides No Esto es lo que me gusta Soy fiel a mi proyecto Y quiero sacar Algo que es De lo que me gusta a mí Lo que yo escuché Desde niño Entonces eso Se agradece De igual manera Nosotros de este lado Como público ¿Qué tan difícil Por ejemplo Tú creas canciones Desde la letra Y la música ¿No? ¿Qué tan difícil Es para ustedes Que existe ese balance Que existe ese balance Entre una buena letra Y una buena música Porque hay muchas veces Que hay canciones Muy buenas Líricamente hablando Pero la música Como que no termina De compaginar Y al revés Hay veces que tiene Una excelente melodía Pero la letra Como que no sientes Que no tenga ese punch ¿No? ¿Cómo? Para que tú lo sientas Que se conjuga ¿Cómo hacerlo? Bueno La verdad es que Creo que El ritmo Las melodías Andan Andan En mi cabeza Y todo el tiempo Estoy siempre Teniendo alguna melodía Nueva Así cada día Hay veces que me despierto Por ejemplo Y tengo una melodía En la cabeza Agarro mi celular Y ya nomás Le pongo a grabar Y me pongo ahí Cosa que Bueno Si me vuelvo a dormir Ya me olvido Entonces después Otra vez reviso Mi celular Y digo ¿Qué es esto? ¿De dónde salió? Entonces Incluso Algunas frases Igual Están en mi cabeza Todo el tiempo Entonces Creo que En este Proceso De producción Y de composición Más que todo No ha sido difícil No ha sido difícil Tengo Pensado Para este Bueno Hasta medio año Si Dios lo permite Sacar un EP O sea Estas son La canción que saqué El año pasado Y esta Ya son dos Las primeras dos De un EP Que tengo Que quiero terminar ¿No? Entonces Con este concepto Con este tema Bien De desamor ¿No? De desamor Porque en realidad Yo me senté Escribir Pensando En En algunas Vivencias A veces Personales Y a veces De otros amigos ¿No? Entonces Mientras mis amigos Me contaban Y todo Yo agarraba Mi celular Hablar Entonces Gastaba Algunas letras Y ahí Y al momento De sentarme A componer Entonces Esta melodía Puede ir Con esta letra Entonces Me sentaba En mi piano Y me ponía A hacerlo Y no 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 me levantaba Hasta que lo tenía Terminado ¿No? Entonces Así salió Esto Incluso Me acuerdo De noche Porque esto Esto salió Las últimas Canciones Que más adelante Lo van a escuchar Fue mis últimos días Que estuve Por allá Por Ciudad de México Era increíble No podía dormir Hasta terminar la canción O sea Yo quería dormir Y era como que Puede ser que entre Esta letra Me levantaba otra vez Y me ponía a escribir Entonces Bueno Empecé a darme cuenta Que soy muy Que tengo que terminarlo ¿No? Que tengo que terminarlo Ese momento O si no La inspiración Se va Bueno Así lo siento yo Y entonces Eso me ha pasado igual Cuando he colaborado Con otras personas Con otros amigos Acá En hacer letra Componer Entonces También Pasa lo mismo Entonces A veces Cuadramos Dos horas Y esas horas Dos horas Terminan en cinco ¿No? Entonces Pero se termina Entonces Pienso yo Que no ha sido Tan difícil Al menos Estas dos canciones Porque Creo que Estaban bien frescas Por un Suceso que pasó Entonces yo tenía Bien presente Todo lo que Él Ella Le dijo a él Y él le dijo a ella Entonces Fue fácil Ensamblar La música Con el contenido De la letra Y eso habla bien De tu compromiso ¿No? Bueno También de la responsabilidad De que Inicias algo Hay que terminarlo Hay que Hay que pues Trabajar Trabajar Porque esto Para ti También es como El trabajo ¿No? Para ti Ya que nos comentas Que pues Te sientas Hasta Es hasta acabarlo Pero ¿Cuál es ese momento Pues para ti El especial ¿No? El momento especial En el que te guste Escribir En el que te gusta No te gusta Que nadie te moleste Quizás Pueda ser en la noche Como nos han dicho Muchos Que porque Está más tranquilo O quizás En la tarde Sentado en un jardín En un parque ¿Cómo es para ti Ese ambiente perfecto Para que fluyan Más tus ideas? Bueno Siempre es En la tarde O en la noche ¿No? En la tarde O en la noche Cualquiera de esos dos La verdad que tuve Unas cuantas malas experiencias De a veces Practicar O componer A altas horas De la noche Entonces De ahí dije Mejor lo dejo Para el resto del día ¿No? Entonces Cosas por ahí Que pasaron Entonces dije No mejor Lo dejo La noche Se hizo para dormir La madrugada También Entonces Entonces Te cuento Que desde ahí De verdad Tuve una mala Experiencia Una mala pasada Una noche Que me puse a practicar Hacía la una Dos de la madrugada Porque tenía un examen El siguiente día Así de piano Y también de canto lírico Porque yo también Pasé canto lírico Entonces Este Y sí Pasaban cosas Extrañas Entonces Desde ahí Dije yo No más ensayos Altas horas De la noche Entonces Y la verdad Es como que Yo me acostumbré Me acostumbré A tener una hora ¿No? Cuando Bueno Esto se me vino a la mente Voy a sentarme Entonces De 6 a 8 Por decir O de 9 A 11 Entonces Y si no lo termino Como dije Entonces Si no lo termino Me siento Ya cuando veo Ya la hora Mejor hasta ahí Sí Que también Pues el cuerpo Pide Hasta cierto punto Descanso ¿No? Y llega a un punto En el que creo Que también es Es este Pues importante Que te puedes viciar ¿No? Llegar a un cierto vicio Que quieres sacar una nota Una nota Y no te sale A veces Decir No Mejor lo dejamos aquí Mañana O a lo mejor Salirte a caminar O hacer otro Como despejarte De lo que estás haciendo Exacto Para tener otra Otra visión O de repente También a lo mejor La visión De una De una Este Unos oídos externos ¿No? Ponerle algún amigo Alguna amiga Oye ¿Cómo escuchas esto? Aunque a lo mejor No te va a dar la solución Pero te da una perspectiva diferente Exacto Sí, sí Siempre estoy con un amigo Allá en Santa Cruz De la Sierra Rain Donde yo vivo actualmente Entonces que le llamo Oye, ¿Tenés tiempo hoy en la noche? Sí, sí Tengo Te espero acá Yo pongo las pizzas Yo pongo las pizzas Voy a poner las gaseas O sea, vos pones algo Ya, nos vemos Nos sentamos ahí Y la verdad Hay una canción Que hace unos meses atrás Terminamos con él Entonces No creo que en una hora La terminamos En una hora Entonces Pero con todo Con completo ¿No? Incluso con algunos Con algunos Ritz que queríamos hacer Entonces la grabamos En mi celular Y así fue La impidación De las pizzas Sí, me imagino Oye, Jonathan De verdad Estas aplicaciones Nos permiten llegar A muchos lugares Pero también Desgraciadamente Pues nos limitan Mucho en tiempo ¿No? Empezamos Un poco A despedir Agradecemos De verdad Tu tiempo Y esperamos Que en algún momento Que te encuentres Por acá Por México Bueno, las puertas Del estudio Están abiertas Ahorita también Pues no se pueden Hacer las entrevistas Por lo mismo Que estamos pasando En todos lados Hemos manejado Como esta manera De hacer las entrevistas Para seguir llevándole Contenido al público ¿No? Creo que no se detiene Creo que la vida Tiene que seguir Tenemos que llevarles A la gente Nuevas propuestas En este caso Tu música Que la conozcan Algo que quieras agregar Tus redes sociales ¿Qué más viene Para ti? Bueno Mis redes sociales Estoy en Facebook Instagram TikTok También que me había De todo Estoy como Jonathan Rapu Jonathan Sin H Entonces ahí En TikTok He dejado un dúo Para que las personas Que quieran hacer Un dúo conmigo Me acompañen Entonces ahí Lo tengo también Y compartan Me etiqueten Y yo los voy A compartir también Entonces de esa manera Para poder interactuar Y conozcan también En mi música Entonces Y también La canción está En todas las plataformas Digitales Están disponibles Al momento De que quieran escuchar Entonces están disponibles En todos lados ¿No? Incluso hasta En las historias De Instagram También En Facebook Entonces Y bueno Para este año Tengo Tengo pensado Bueno Terminar Terminar Este EP Hasta mediados De este año Entonces presentarle Más música Hacer Pequeños conciertos Acústicos Virtuales En este caso En este formato Lamentablemente Pero no paramos No paramos Vamos a seguir Entonces Ahí voy a estar Informando Todas las cositas Que voy a hacer También Ahí en mis redes sociales Sí, claro Pues ahí está Para toda la gente ¿Y ahorita algo más Que quieras agregar? No, solamente pues Recordar también El agradecimiento A Jonathan Pues por compartirnos Parte de lo que Ha sido su Su experiencia En su camino De la música Y pues también Que esto lo vea La gente Que los músicos También Le ponen mucho empeño Se preparan para esto No son improvisados Y es lo que damos A conocer En este punto ciego Porque es lo que Nadie más ve Y pues Agradecerle también A la gente Que nos vio En este programa Y pues Que nos sigan viendo En los próximos Pero es todo Mike Sí, claro Claro Y este Igual van a invitar A la gente Que te sigan En todas las redes De verdad Eso de Lo que comentaste De hacer un dueto En TikTok Está súper bien La verdad Toda la gente Que quiera animarse Por ahí Que se metan A tu cuenta Sí, claro Porque uno No sabes Qué talento Te puedes encontrar De verdad Que esto De las redes sociales Ha Este Ha llegado muy fuerte Y ahora con lo de la pandemia Pues Muchísimo más Entonces Pues invitar a toda la gente Y de igual manera Este amigo Te Decimos igual La invitación Está abierta Cuando tengas Tu siguiente sencillo De igual manera Aquí las puertas De este programa Están abiertas Para que vengas A presentarlo Y dárselo a conocer A toda la gente De México Bueno Muchísimas gracias La verdad La verdad Me llena de alegría Saber que mi canción Y los materiales Que vienen más adelante Están cruzando Las fronteras Entonces Y tiene Y lo están recibiendo Bien Gracias de verdad Y les animo A que me sigan También a las personas Que están viendo esto Este programa También Que me sigan En mis redes sociales Y espero Sus TikTok Claro Pues ya está Señores Hay otra propuesta Más De verdad Que para nosotros Nos da mucho gusto Traerles este tipo De propuestas Propuestas frescas Música Música De excelente calidad Gente preparada Que está Todo lo que Viene detrás De un sencillo Para que conozcan Que no es nada más Meterse a grabar Y ya así de sencillo Cuando se tiene pasión Por algo que se hace Lo que sea De verdad Que el talento Abre puertas Lo hemos dicho siempre aquí Entonces De verdad amigo Tus canciones son excelentes Sé que en México Y en todo el mundo De habla hispana Y más allá Llegarán estas canciones Y van a pegar Porque siempre estamos Buscando nuevas propuestas Así que Señores Ahí está la propuesta Jonathan Rapú Búsquenlo En sus redes sociales Anímense a hacer El dueto En TikTok Y mientras Estamos pendientes De los siguientes sencillos Que sigan manejando Y aquí está su programa Así que Muchas gracias a todos Jordi Vámonos Amigo Muchas gracias Seguimos pendientes Un abrazo a todos señores ¡Vete ya! ¡Llévate contigo Ese dolor No quiero recordarte Por favor Vete ya Quiero arrancar El mal sabor De tu traición Vete ya ¡Llévate contigo Ese dolor No quiero recordarte Por favor Vete ya Quiero arrancar El mal sabor De tu traición Solo le pido A la luna Que te cuide Cuando ya No estés con él ¡Llévate contigo ¡Llévate contigo! ¡Llévate contigo! ¡Llévate contigo! El mal sabor Gracias por ver el video.